Inexplicablemente una mujer, tantas veces oculta su querer Pero yo no se esconde, ni siquiera se por qué Mi locura inexplicable no se oculta, es como el pedido O la pasión, abandada de tu amor Inexplicable como siempre, es el amor Un recuerdo inexplicablemente gira alrededor Inexplicable como el mundo, es el amor Inexplicable como todo, es el amor Inexplicable como siempre